El diputado Gabriel Escobedo, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, al inaugurar el foro dedicado a proponer estrategias para combatir adicciones, señaló que la presencia de nuevas sustancias psicoactivas representan severos riesgos de adicción para niñas, niños y adolescentes. Y hay preocupación por las nuevas sustancias psicoactivas que los jóvenes están usando hoy en día y que inclusive la edad de uso o de primer uso de estas sustancias se ha disminuido considerablemente. Por lo cual, preocupados por estas situaciones que organizamos este foro, esperando que sea enriquecedor para el conocimiento de todos. Pero sí hay algo muy importante, ver y escuchar a nuestros chicos. El no hablar no significa que estén bien o que te digan, sí, estoy bien, todo bien. Hay que ver su comportamiento, ver qué nos está diciendo su cuerpo y ver qué nos está diciendo ellos también con palabras. ¿Las comunidades son seguras? ¿Puede un niño o una niña en gran parte del país salir a jugar sin ningún tipo de supervisión? ¿O el tema de seguridad nos trae atorados y no pueden salir de casa a jugar libremente a un parque? Hablemos no solamente de la prohibición de la sustancia, ¿qué espacios públicos tenemos listos para generar promoción de la salud?